Pelo negro, su boca que combina con mi beso Puedo imaginarme como sabía hacerlo Tan solo viendo Como posa, ya empecé a sentir la mariposa Rosa, mi cuerpo cuando ve y se le nota Ay, que en la cama hay otra cosa Siempre lista pa'l flash, la superestar Ella está bendita entre todas las demás Inspira, my love, de eso yo quiero probar Baby, tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero, a mí primero Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero, a mí primero Pose, pose, todas las posiciones Domino cuando estoy contigo como se supone Siempre cuando sea la primera en tu lista de opciones Pa' complacerte nunca te voy a poner condiciones Honey, boo, soy tu dulce como Bubaloo Aduíñate de mí, a la mala, es la actitud Si mezclas a casi con el alcohol se alarga el luz Y yo no quiero que acabe eso, dime qué opinas tú, bebé Todos te quieren probar, pero aunque no hay pa' los demás Sí, mami, tú eres el menú especial De esta vaina no vamos a escapar Y nos ponemos locos como te gusta a ti Con una bomba de amor nos fugamos de aquí Ya se agarramos vuelos, tú te vas a lanzarlo Honey, tú listo, yo soy el primero Honey, boo, siempre sobresale la multitud Y cuando yo paso, yo soy el boom Tú me quieres de primero, a mí primero Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero, a mí primero Yo te quiero de primero, a mí primero Siempre lista pa'l plan, es super estar Con cara de santa que te suele engañar Es mírame, nada, eso yo quiero probar Baby, tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero, a mí primero Honey, boo, siempre sobresalgo la multitud Y cuando yo paso, yo soy el boom Tú me quieres de primero, a mí primero Honey, boo, honey, boo, honey, boo Honey, boo, yo te quiero de primero, a mí primero Porque no somos C.S.O., bebé La, na, na, digna La colonia, boo C.S.O., bebé Hey, c.S.O.O., bebé